Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios Buenos días hermanos Con la alegría de poder compartir la fe en el Señor Jesús En el Señor Jesús sacramentado, en Jesús vivo y resucitado Que se nos hace presente y se nos hizo presente hoy en la Eucaristía Y también a través de su palabra vamos a continuar profundizando en este momento Cómo está dividida y cuál es el contenido de la Biblia De manera muy elemental podríamos decir Debido a que a lo largo del estudio bíblico Vamos a tener oportunidad de profundizar todos y cada uno de los libros de la Biblia Por eso la enseñanza que vamos a dar en este primer momento Es solo un tip, una visión de cada uno O la idea general de cada uno de los libros que integran la Biblia Como bien nos decía Beatriz De acuerdo al concilio de Trento en el año 1546 Fue cuando se decidió o se determinó Cuáles eran los libros que se consideraban inspirados por Dios Y que luego pasarían a formar parte de la Biblia católica Que es la que nosotros estamos tratando de estudiar Aprender para practicarla Esta Biblia tiene 73 libros Divididas en dos partes fundamentales Que se llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Ahí lo tenemos en la Biblia católica El Antiguo Testamento Formado entonces por 46 libros Y el Nuevo Testamento formado por 27 libros El Antiguo Testamento está dividido en cuatro bloques muy importantes Que son los libros de la ley o el Pentateuco Los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales Cuatro grandes bloques que nos van a agrupar los 46 libros Vamos a tratar de dar la idea general De los libros de la ley o Pentateuco Para los judíos llamada el Torah Y el Nuevo Testamento está dividido en cinco bloques Los 27 libros que abarcan Los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles Las Cartas de San Pablo Las Cartas Católicas y el Apocalipsis Pasamos entonces a estudiar A estudiar los libros del Pentateuco ¿Por qué se llama Pentateuco? Porque son cinco Penta significa cinco Abarca cinco libros Y también recibe el nombre Porque estaban guardados, alojados en un estuche Y ese estuche se llamaba también Pentateuco Y de ahí es que procede el nombre de que esos libros Ahí ven como un cilindro en la foto Ese también se llamaba Pentateuco Al estuche en el cual se guardaban los rollos De la ley o la Torah En el libro del Génesis Que es el primer libro de la Biblia Significa los comienzos Génesis significa los comienzos Nos va a hablar de la creación del mundo y del hombre Nos habla de los antepasados Del pueblo de Israel Resaltando de manera muy particular A los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob Y a sus hijos Y en ellos a los que han recibido La promesa de una tierra De promisión Y una bendición Para todos y cada uno de ellos Para todos y cada uno de nosotros A nosotros también nos arropa esa bendición El Génesis Los comienzos En el Éxodo Vamos a ver Como ese pueblo de Dios Que cayó cautivo en Egipto Suplicó al Señor Y él envió un libertador A Moisés Y entonces en el libro del Éxodo Vamos a encontrar Como el Señor Libera al pueblo de Israel Que estaba esclavo en Egipto Y nos dice la palabra Con brazo fuerte Con mano poderosa Y brazo extendido Para llevar a ese pueblo A la tierra prometida Y fue capaz De dividir el mar Para que pasara Ese pueblo elegido Por tierra firme Dividiendo el mar De dos en dos El Señor entonces Lo libera Con gran poder Mano fuerte Y brazo extendido En el libro del Levítico Que pertenece Al libro de la ley Tanto el Levítico Como los números Y el deuteronomio En esos tres libros Van a aparecer Las leyes Que debía cumplir El pueblo judío ¿Por qué se llama Levítico? Porque ahí aparecen Las leyes Que los sacerdotes De la tribu de Leví Debían conocer Practicar Y enseñar ¿Será que nosotros Los católicos Hacemos eso? ¿Será que nuestros sacerdotes Están haciendo eso? Conocer Practicar Y enseñar La palabra de Dios Nosotros católicos Lo estamos haciendo En el pueblo de Israel Tanto la ley Como las ceremonias Estaban encuadradas En un marco Que no ameritaba No permitía la anarquía Es decir Había que cumplirse Tajantemente Lo que estaba Estipulado En la ley Y el rito El culto Debía hacerse Estrictamente Estrictamente Sin admitir Ninguna innovación Estaba enmarcado Para que no hubiese Anarquía En el libro De los números Se llama así El libro De los números Porque empieza Con el censo Del pueblo De Israel Y como el censo Se estipula En números Actualmente En Venezuela ¿Cuál es la población Estimada Del último censo? 30 millones Aproximadamente De venezolanos Entonces Está en un número También El pueblo de Israel Cuando Levantaron el censo Pues lo establecieron A través de un número Y de ahí Aparece El nombre De este libro De los números Pero va a recoger Todas las leyes Redactadas Por los sacerdotes Y las tradiciones De ese antiguo Pueblo de Dios Que iba peregrino Por el desierto Entonces En el libro De los números Van a narrar Todas las tradiciones Y leyes Que debía cumplir Este pueblo judío Y en última parte Para este libro De los libros Del pentateuco Aparece El deuteronomio Conocido también Como segunda ley Y aunque aparece En el libro De la biblia De quinto Se escribió primero Que el levítico Y que los números Es el libro Más citado En el nuevo testamento Cuando estemos estudiando El nuevo testamento Vamos a comprobar Que más de 80 veces He citado El libro Del deuteronomio Así será de importante Que los reto A que lo podamos leer Y podamos aprender De él Muchas Hermosas lecciones Ahí va a unificar Los mandamientos Y las costumbres Del pueblo De Israel Con ese gran bloque Del génesis El éxodo El levítico Los números Y el deuteronomio Cumplimos Con el La visión Preliminar De los libros Del pentateuco Y encontramos En deuteronomio Una cita Que nos dice Si el señor Se enamoró De ustedes Y lo eligió Fue Por puro amor Estamos aquí Elegidos por Dios Porque nos ama Pasamos ahora A analizar Los libros Históricos Y esos libros Históricos Son 16 En el libro De Josué Nos va a contar Historias sencillitas Acciones sencillas Que van a construir Una gran historia Una de las acciones Que es Josué El que puede Atravesar El río Jordán Con el pueblo De Israel Moisés Va a morir Antes de cruzar El río Jordán No alcanzó Vio a la tierra Prometida Desde Moab Pero él no alcanzó A pasar A la tierra Prometida Es Josué El que tiene Esa dicha De atravesar El río Jordán Y llegar a la tierra Prometida Y es Josué Junto con su equipo Que distribuye La tierra Prometida Para las Doce tribus De Israel Y entre Leyendo El libro De Josué Nos damos cuenta Como los Levitas Los Miembros De la tribu De Levi Que eran los Asignados A ser sacerdotes ¿Verdad? A llevar el culto En Israel No eran todos El Señor No llamaba A todos Los del pueblo De Israel Solamente Le asignó Esa misión A la tribu De Levi Y por eso A los sacerdotes Actualmente Todavía le decimos Levitas ¿Verdad? Porque son como Descendientes De esa tribu De Levi Pero a los De la tribu De Levi No le asignaron Tierras Y actualmente Nosotros vemos Que los sacerdotes Pues tampoco Tienen Si tienen Alguna propiedad Es porque Por herencia De sus padres O Amigos Han podido Comprar el carro Una casita Un apartamento Pero en realidad Los sacerdotes No tienen bienes ¿Por qué? Porque igualito Que en el pueblo De Israel Las once Tribus restantes Tenían que Garantizar La comida Y el bienestar De los Levitas ¿Y cómo Estamos nosotros Actualmente? ¿Cómo son las limonas Que damos en la iglesia? ¿Verdad? La más sencillita Lo que ya no me reciben Ni en la buceta Lo echamos allá En la limona ¿Verdad? No, nosotros El pueblo De Dios Es el que Somos los que Estamos obligados A mantener A los Sacerdotes A los sacerdotes ¿Y cuántas críticas Reciben al sacerdote Que pudo comprar Un carrito? ¿O cuántas críticas Pide Recibe un sacerdote? ¿Verdad? Y hay unos que no tienen Ninguno de los bienes Bueno, en el pueblo De Levi Sucedía eso Que la tribu De Levi Los jueces En el libro De los jueces Destaca Cómo el pueblo De Israel Era idólatra Y algo Y algo que Le choca Al Señor A Dios Es la idolatría La idolatría Y en el libro De los jueces Se remarca mucho La idolatría Del pueblo De Israel Y entonces Cómo los jueces Que eran los instrumentos De Dios Para impartir La justicia Del pueblo Les hacía Les echaban en cara La idolatría Quien sabe Cómo estemos Nosotros Actualmente Después viene El primero Y segundo libro De Samuel Anteriormente Era un solo libro Luego lo separaron En dos libros Cuando ustedes Estén estudiando La Biblia Se van a encontrar Que aparece El primer libro Y segundo libro De Samuel Aquí descubrimos La obra de Dios A través De su pueblo También En el primer libro De Samuel Va a destacar La presencia De dos personajes Muy importantes El primero Samuel Que fue El último juez Y el primer Y el primer Profeta Y también Destaca El rey Saúl Que fue El primer rey Elegido por Dios Para gobernar Al pueblo de Israel Pero que después Fue También Rechazado Por Dios Dios Nos elige Pero también Nos puede rechazar Si no le somos Fieles a él ¿Verdad? Si somos idólatras El señor Nos rechaza Como le pasó A Saúl Y en el segundo Libro de Samuel Vamos a encontrar La historia Del rey David Después Encontramos El primero Y segundo Libro De los reyes En el primer Libro De los reyes Vamos a encontrar La grandeza Del reinado Del rey Salomón Y la magnificencia Lo grandioso Del templo De Jerusalén Pero también Vamos a encontrar En el primer Libro de los reyes Que al final Cuando muere Salomón Ese reino Que era Tan Tan Maravilloso Se dividió Se dividió Por egoísmo Y se dividió En el reino Del norte Y el reino Del sur En el segundo Libro de los reyes Vamos a encontrar Como esos Reinados Del norte Y del sur El norte El de Israel El sur El de Judea Se Acaban Se destruyen Segundo libro De los reyes Entonces nos va a hablar De la decadencia De los dos reyes Pasamos y encontramos El primero Y segundo libro De crónicas Nos dice La introducción Del libro De las crónicas Que Los relatos Escritos En el libro De las crónicas Ya se habían leído En el libro De Samuel Y el libro De los reyes Entonces ¿Por qué El de las crónicas? Porque las crónicas Eran como Los periódicos De la época Cuando nosotros Necesitamos conocer Una noticia Rápida Vamos al periódico Ahora más difícil ¿No? Porque ya casi Ni editan el periódico Pero si uno Necesita conocer Una noticia rápida Aborda el periódico Y se entera Si quiere profundizar Pues va a otras fuentes Así era con el libro De las crónicas También Relataron Lo dicho En el libro De Samuel Y el de los reyes Pero a la manera Del periódico Era como el periódico De la época Pasamos a ver A Esdras y Nehemias Ellos Estos dos libros Anteriormente También formaban Un solo libro Y esos Estos dos libros Se escribieron Cuando después De 70 años De cautiverio En Babilonia En Babilonia El pueblo de Israel Por decreto Del rey Ciro Regresa A Jerusalén Ahí se funda El judaísmo Y es Ahí Cuando Entre Esdras Y Nehemias Ayudan Ayudan A reconstruir El templo La ciudad Y las murallas Y es ahí También En el pasaje De Nehemias En el capítulo 8 Cuando lleguemos Allí Ya lo vamos A ver Como cuando Esdras Se levantaba A leer La palabra De Dios Todos se ponían De pie Y era Tal La La piedad De esa gente Por la palabra De Dios Que lloraban Al oír La palabra De Dios Nosotros No podemos Dejar De ser Sensibles A la palabra De Dios Cada vez Que la Orgamos Entonces Esdras Y Nehemias En esos libros Nos van a contar Como ellos Después de 70 años De cautiverio En Babilonia Ayudan A reconstruir La ciudad El templo Y las murallas Y encontramos También Los libros De los macabeos Que era uno De los libros Que nos decía Beatriz No era Reconocido En el primer En la primera Lista De libros Inspirados Por Dios Pero luego Ya pasó A formar Parte De El canon De la Biblia En la Primera En la primera Parte del libro De los macabeos Nos va a contar Como Cuando Alejandro Magno Invade A Jerusalén No le No le Interfirió La fe De los judíos Pero después En el año 1700 1907 Antes de Cristo Antíoco Otro rey Otro emperador Si llega A Jerusalén Y quiere abolir La ley De los judíos La religión De los judíos Y quiere Imponerles La fe Pagana Que profesaba Antíoco Entonces Los hermanos Macabeos Dijeron Más vale La fe Que la existencia Y ellos Se sostuvieron Firmes En la fe Y llevaron Del chispero ¿Verdad? Entonces Es en el libro De los macabeos Como nos cuentan La fidelidad De una familia Los hermanos Macabeos Para mantener Firme la fe Y después En el segundo libro De los macabeos Nos va A contar Que Es ahí Donde Por primera vez Se habla De la resurrección De los muertos Es en el segundo libro De los macabeos Ellos estaban convencidos Que si entregaban La vida por Dios Pues la iban a conseguir En el cielo Porque están confiando En la resurrección De los muertos No en la reencarnación En la resurrección Y también En el segundo libro De los macabeos Nos aparece Se nos enseña El sacrificio De los siete hermanos Macabeos Y dice la palabra Que quedaron solos Pero al final Dios nos ayudó Y así estamos Ahora nosotros ¿Verdad? Parece que ya estamos solos Que ya no hay solución Pero al final Dios nos va a ayudar Ténganlo por seguro Dios nos va a ayudar Encontramos en el libro De Ruth También un libro histórico Es una novela ¿Verdad? A los que nos gustaban Nos gustaba ver las novelas ¿Verdad? Pues ahora la podemos leer En el libro de Ruth La novela De una mujer extranjera Que acepta Al Dios verdadero Y ese pueblo La acepta ella Ya como miembro De ese clan De ese pueblo De Dios elegido En el libro En el libro de Esther También es otra novela Que va a expresar Las angustias Rencores Y esperanzas Del pueblo judío Y como el pueblo judío Sufrió bastante Sufrió Abatares Luchas Batallas Batallas Tras batallas Sin embargo Nos narra En el libro de Esther Como Gracias a la acción De una mujer Llamada Esther El pueblo judío Fue salvado Lo dejamos ahí En puntos suspensivos Porque cuando estudiamos Esther Vemos como fue El proceso En Tobías Encontramos El relato De dos familias Israelitas Que vivieron En el destierro Y como El señor obró A través de ellos En Judith También se nos Presenta Otra mujer Protagonista Y es fuerte Porque para Los judíos Y para el pueblo Antiguo La mujer Era relegada ¿Verdad? Ahora no Las mujeres Ya tenemos Un puesto Más digno Pero para ver Para darle Protagonismo A las mujeres Tenían que destacar ¿Verdad? Allí Judith Se destaca Y vamos a ver Vamos a descubrir Cómo Dios Obra En favor del pueblo judío En una gran calamidad ¿Cuál es esa calamidad? Ya lo veremos En el siguiente bloque De los libros Del Antiguo Testamento Encontramos Los libros Sapienciales Los que nos van a hablar De la sabiduría De Dios Y la sabiduría De los hombres En primer lugar Encontramos El libro De Job Job Que vivía En la opulencia Todo lo tenía Pasa A la miseria Se quedó Sin nada Hasta sin salud Lo único Que salvó Fue la vida Pero perdió Su familia Sus hijos Sus bienes Todo, todo, todo Hasta la salud Y después Como Dios Lo vuelve A rescatar Y le multiplica Más de lo que tenía Así nos puede suceder A nosotros Estar en la buena Pasar por las cañas 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 Oscuras Y volver A la felicidad Completa En proverbios Vamos a encontrar Proverbios Y refranes Atribuidos Al rey Salomón Y por eso Es que nosotros Decimos O también se afirma Que la Biblia Es palabra De Dios Y también Encontramos Palabra De los hombres ¿Verdad? Porque no Todas las palabras Que aparecen En la Biblia Pues fueron dichas Por Dios A través De sus escritores Sino que también Hay algunas palabras Específicamente Escritas Por los hombres Entre ellos Tenemos el libro De los proverbios Cuando son Refranes Y proverbios Escritos Por el rey Salomón En el libro De la eclesiastés Es el libro Más corto De los libros Sapienciales También se le conoce Con el nombre De coelet Que significa Asamblea Asamblea Cuando nosotros Los buscamos En el índice A veces Nos encontramos El eclesiastés Porque aparece Como coelet ¿Verdad? Y ahí Nos dice El autor Que todo En esta vida Es relativo Todo es relativo Y era una De las cosas Que no creía Newton Newton creía Que todo era absoluto El tiempo Y el espacio Absolutos Y viene Einstein Y dice No Todo es relativo En el tiempo De la eclesiastés Ya se sabía La relatividad Que todo es relativo Y que hay tiempo Para cada cosa Nosotros estamos aquí Y tal vez Estemos afanados Por lo que dejamos Allá en la casa Quien hará el almuerzo Y quede el mercado Y todo lo que dejamos Pendiente Tranquilos Tranquilos Hay tiempo Para todo Tiempo para cada cosa Y Dios nos invita A vivir la felicidad De cada día Que riqueza Esta mañana Tener aquí Al Señor En medio de nosotros ¿Verdad? Viviendo ese momento No podemos estar pensando Por allá Que dejamos por hacer Nos hay que vivirlo A plenitud Y nos dice La palabra Que lo demás Se lo dejemos a Dios Que bonito Que bonito Saber Que todo depende De Dios Eso lo encontramos En el libro De la Iglesia Estés Otro de los libros Hermosos De los libros Apienciales Tenemos El Cantar De los Cantares Donde se resalta El amor De Dios A su pueblo Él es el amado Y el pueblo De Dios Su iglesia Es la amada Y saber Que todo el amor Viene de Dios Así desde El amor Sencillito De los novios Que se empiezan A conocer Y no ven Sino el uno Por el otro Ese amor Sencillito Viene de Dios El amor De los esposos El amor De los padres Hacia los hijos El amor De los hijos Hacia los padres Todo el amor Todo el amor Viene de Dios Y eso lo vamos A resaltar De manera Muy gráfica Cuando estemos Estudiando El libro Del Cantar De los Cantares En el libro De la sabiduría Nos dan Unas enseñanzas Para llevar Rectamente La vida Si nosotros Pudiéramos Cumplir Todo lo que dice Ese libro De la sabiduría Jamás pecaríamos Jamás pecaríamos Pero somos Tan sordos Ciegos Que no leemos No escuchamos Y no decimos La sabiduría De Dios Que ha marcado Para llevar Nosotros Rectamente La vida Otro de los libros Muy especiales El libro Del Eclesiástico También tiene Dos nombres Uno a veces Va a buscar En una de las ediciones De la Biblia El Eclesiástico Ay la mía No la tiene Porque también Se llama Siracides Siracides Porque fue escrito Por un hijo De Sira Sira Y entonces Le dieron El nombre De ese libro Siracides Si en su libro No está El Eclesiástico Debe estar El libro De Siracides Y este libro Trata Muchos temas Mostrándonos La ley De Dios Que si nosotros Cumplimos la ley De Dios Nuestra vida Personal Y social Va a ser Más humana Más inteligente Y más responsable ¿Ustedes quieren Tener una vida Así? Una vida Más humana Más inteligente Y más responsable Si cumplimos Lo señalado En la ley De Dios Y en este libro El Eclesiástico O Siracides Se resalta La sabiduría De Dios Que brilla En el orden Del universo Si ustedes Han tenido tiempo De contemplar La creación Podrán ver Que Dios De verdad Es sabio Cuanta belleza Hay en la creación En el orden Estricto Del universo Que cuando El universo Quiere salirse De ahí Son los cataclismos Los terremotos Los tsunamis ¿Verdad? Porque Dios Ha ordenado El universo De una manera Perfecta Porque Dios Es perfecto De esa manera Hemos recorrido Los libros Sapienciales No, perdón Me faltó uno Me faltó uno Muy importante El libro De los salmos Originalmente Eran poemas Que fueron escritos Poemas y canciones Que fueron escritos Para ser cantados Con instrumentos De cuerda Y nos dicen Que David Tocaba la flauta ¿Verdad? Y en instrumentos De cuerda También Se entonaban Los himnos En una de las actividades Que vamos a hacer Ahora más tarde Vamos a ver Si era verdad Que se cantaban Los himnos Y son oraciones Y plegarias Compuestas En diversas circunstancias Entonces En los salmos Tenemos Salmos Para la alabanza Para el perdón Para la tristeza Para la enfermedad Para el dormir Para el despertar Para alabar a Dios Para glorificar a Dios Hay muchas circunstancias En las cuales Está sometido el hombre Y en cada una de ellas Vamos a tener la respuesta En uno de los salmos Entonces Encontramos Que en los libros Sapienciales Están Job Proverbios Eclesiastes O Coelet Cantar de los cantares Sabiduría Eclesiástico O Sirácides Y el libro De los salmos Y en el último bloque De estos libros Del antiguo testamento Encontramos Los libros proféticos Y están divididos En dos grandes bloques Los libros De los profetas mayores Que son cuatro Y los libros De los profetas menores Que son doce En los profetas mayores Encontramos A Isaías Jeremías Ezequiel Y Daniel Y porque se llaman mayores Porque son Los más largos En contenido Si Por eso se llaman Profetas mayores Y luego vamos a encontrar El libro De los profetas menores Que son doce Doce errores A última hora Profetas menores Que se Que se llaman menores Porque su contenido Es muy breve Vamos a tratar de explicar Cada uno de ellos Regrese 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 Porque son muy cortos Su mensaje Menores Porque son muy cortos El mensaje Regrese A Isaías Ajá Entre los profetas mayores Encontramos a Isaías Era un joven De una familia noble ¿Verdad? Que fue llamado por Dios Para dar unos mensajes Al pueblo de Israel Los profetas en general Fueron llamados por Dios Para mantener la fe Y la esperanza Del pueblo Que vive En el desierto Y que luego van Al cautiverio Y que después regresan Del cautiverio Y entonces Los profetas Estaban para eso Para animar La esperanza Del pueblo Y entonces Isaías Que es llamado por Dios De una noble familia Es un Es un profeta Que es muy agudo Muy Muy Fuerte ¿Verdad? Y él les echa en cara Al pueblo judío De que Dios está con ellos Y ellos no lo reconocen Y actualmente En nuestra iglesia Y nuestra sociedad También sucede Dios está con nosotros Y el pueblo No lo reconoce Les echa en cara También de profesar Una religión De pura fachada Voy a la misa El domingo Y ya cumplí Ni me confieso Ni comulgo Ni participo Pero yo ya cumplí ¿Verdad? Pura fachada Pura fachada Al final El profeta Isaías Va a anunciar Que viene El Salvador Ya desde el capítulo 7 Anuncia que una virgen Está embarazada Y va a dar a luz Un hijo Al que pondrá Por nombre En Manuel Después Por allá al final En el 65 Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Se hace referencia Directamente Al Mesías Encontramos también Al profeta Jeremías Un profeta Que era Familia de los sacerdotes Era familia De los sacerdotes ¿Pertenecía a qué tribu? A la tribu de Leví Y él fue Le dieron Una misión De cuatro partes Que era Arrancar Destruir Edificar Y plantar Era lo que tenía que hacer Arrancar y destruir La injusticia Y plantar Y Edificar La esperanza Del pueblo de Dios Maravilloso Actualmente Necesitamos profetas Así Aquí Que destruyan La injusticia Y construyan La esperanza La paz Y la justicia En el nombre del Señor En Ezequiel Vamos a encontrar Que él anuncia La destrucción Total De su patria Ese sí no le tuvo Miramientos Le dijo Jerusalén Será destruido Será destruido Pero le mantiene La esperanza De que volverá Volverán A Israel Para construir De nuevo El reino De Dios Eso fue cuando Ellos estaban Allá En Babilonia Pues allá Los apoya Y los ayuda Ezequiel Que está Para animar Al pueblo Ya fue destruido Vuelto nada Pero volverán Volverán ¿Verdad? A construir El nuevo reino De Dios Y Daniel Es otro De los profetas Que está En el grupo De los mayores En el cual El trabajo De él La misión De él Fue Mantener viva La fe En el pueblo Judío En el tiempo De los macabeos ¿Verdad? Cuando Ellos fueron Muy tentados A abandonar La fe Porque les querían Imponer La fe pagana Del rey Antíoco Y entonces Daniel Les mantiene La fe De ese pueblo Judío Y les dice Ustedes Pueblo judío Pertenecen Al plan De salvación De Dios Nosotros También Estamos En ese plan De salvación De Dios Y luego Aparecen 12 profetas Menores Y se llaman Menores Porque sus mensajes Son muy concretos Entre esos Tenemos A Oseas Oseas Que fue Un profeta Cuya esposa Le fue Infiel Es así Le fue Muy infiel Entonces Oseas La seguía Queriendo Y es para Decirnos El Señor Le quería Mostrar a Oseas Que así como Su mujer Le era infiel Y él La seguía Queriendo Dios A nosotros Que le somos Infieles Él nos Sigue queriendo Y en palabras Y en palabras Del mismo Señor Nos va a decir Que él Nos pueda Hablar a nosotros Con esa ternura Humana Y por eso Dice Desde Egipto Llamé a mi hijo Desde pequeñito Lo llamé Lo cuidé Lo abracé Lo atraje Con lazos De amor ¿Verdad? Como a mi hijo Entonces Nos muestra El amor de Dios Que aunque nosotros Le seamos infieles Él Permanece Fiel Joel Es el profeta Que va a anunciar El Pentecostés El Pentecostés Que sucedió Después de que El Señor murió Ya el profeta Joel Lo anunció Lo anunció En Amós Encontramos Al profeta De la justicia Social Ay hermanos Aquí si es que nosotros En este momento Tendríamos que Detenernos A leer A Amós El profeta De la justicia Social Que es lo que nos está Como taladrando A nosotros Aquí en Venezuela En el tiempo En el Antiguo Testamento También el pueblo De Israel Sufrió Esa injusticia Y entonces Aparece Amós A predicarles La justicia Social Si tienen Un chancecito Esta tarde Busquen Amós Capítulo 2 Versículo 6 Y lean La justicia Social Que promulgábamos En Abdias Sus profecías Son gritos De venganza Ay Ese sí Andaba duro Gritos De venganza Pero al final Para decir Misión Nínivez Se convirtió Y el Señor Lo perdonó Así nos pasa A nosotros Si estamos Fallándole al Señor Le pedimos Perdón Nos convertimos Y el Señor Nos perdona En Miqueas En Miqueas Encontramos Que Miqueas Es el que Profetiza Que el Señor Jesús Va a nacer En Belén De Judá El más Pequeñito El pueblito Por allá Más olvidado Y de allá Va a nacer El Señor Cuando el rey Herodes Llama a los sabios Para que le digan Dónde era que iba a nacer Ese rey Le dicen En Miqueas Aparece Allá en Belén De Judá Está escrito Que aparecerá El rey De justicia El Señor Y también En Miqueas Hay una expresión Muy hermosa Que nos dice Que el Señor Arroja hasta el fondo Del mar Nuestros pecados Y nosotros ¿Qué nos sucede A nosotros? Cometemos un pecado Vamos y nos confesamos Y volvemos A rumiar El pecado Y ahí nos estancamos Y nos quedamos Y dele Dele otra vez Con ese huequito aquí Y más duro Y más duro Y vamos horadando Ahí la piel Con el pecado Cometido Si ya lo hemos Confesado El Señor Lo echó En el fondo Del mar Y ya no se acuerda Más de él Hay que Confesar el pecado Pedir perdón Y el Señor Nos perdona No seguir Rumeando Rumeando ahí Ese pecado Miquea nos dice Tira hasta el fondo Del mar Nuestros pecados En Naúm Anuncia Que el Señor Se preocupa Que solo a él Se le reconozca Por Dios Y en Naúm es donde nos dice Mira que viene Desde los montes El que nos trae La paz Por eso él quiere Que lo reconozcamos Como único Dios Porque es el único Que nos puede Dar la paz Dar la paz En Abacú Es el primero Que se atreve A pedirle cuentas A Dios Imagínense ustedes Pedirle cuentas A Dios Y Abacú le dice Al Señor Bueno Señor Y por qué Tanta injusticia Por qué Tanta injusticia Y cuántos De nosotros A veces En la oración No le decimos Al Señor Pero Señor Hasta cuándo Hasta cuándo Vamos a tener que Vivir esta Venezuela Así Hasta cuándo Ah pues este profeta Abacú le gritaba Al Señor Pero Señor Por qué Tanta injusticia Y hoy Puedes resonar En los oídos De Dios Señor Por qué Tanta injusticia Por qué Tanta injusticia Fíjense Esos son Pequeñas pinceladas Que vamos trabajando En los En los libros De la Biblia Y cuánto Podemos aprender En cinco palabritas En sofonía Rompen silencio Después de setenta años Setenta años Que estuvieron cautivos En Babilonia Y profetiza Que Dios Ya no soporta más La infidelidad De su pueblo Y que lo va a destruir A Dios Algo que le saca De paciencia Es la infidelidad Y la idolatría Y entonces Dios dice No Ya lo voy a destruir Lo voy a destruir Pero de ese pueblo De Israel Yo me voy a reservar Un resto Que son los anagüín Los pobres De Yahvé Y en ese pueblo Pobre Dios quiere habitar En medio de ellos Y por eso Nosotros nos sentimos Orgullosos De sentirnos Pobres de espíritu Porque en medio De nosotros Reinará el Señor Y después Vienen los profetas Del destierro Cuando ya regresan Nuevamente a Jerusalén Siguen los profetas Animándolos Entre esos Está Ajeo Que les pide La fidelidad En el culto Y en la ley Lo que decía En el libro Del Levítico El culto Y la ley Enmarcados Sin faltarle nada Ajeo Vuelve a retomar eso La fidelidad En el cumplimiento De la ley Y en el realizar El culto De la mejor manera posible Y en Zacarías Anuncia La liberación Del pueblo Y encontramos Ahí la cita En Zacarías Donde dice Alégrate Hija de Sigón Tu rey Viene a ti Montado Santo Pero humilde Montado En un borrico Lo había predicho Este profeta Zacarías Y luego El domingo De Ramos Se cumple Como el rey De reyes Entra a Jerusalén Montado En un borrico Es que la palabra De Dios Se va cumpliendo Según el plan Establecido por Dios Y Malaquías Nos va a hacer Referencia A Juan El evangelista Dice Envío mi mensajero Para que prepare Mi camino Y justamente Juan evangelista Nace seis meses Antes De Jesús Y es el que va a preparar El camino Del Señor Con eso Cumplimos A grandes Pasos La explicación De los libros Del antiguo testamento Con respecto A los libros Del nuevo testamento Son Veintisiete Libros Este si no Los vamos a estudiar Uno por uno Porque No nos da chance En el nuevo testamento Vamos a encontrar Cinco bloques Que son Los evangelios Los hechos De los apóstoles Las cartas De San Pablo Las cartas Católicas Y el apocalipsis Cinco grandes bloques En los evangelios Que son cuatro Está San Mateo El evangelio De San Mateo Y ahí es una de las partes Donde nosotros Nos distinguimos De los hermanos Separados Porque ellos citan A Mateo A Lucas A Juan Nosotros debemos decir San Mateo San Lucas San Juan ¿Verdad? San Marcos Aunque en la cita bíblica Como nos enseñará Beatriz a continuación Pues no aparece San Mateo Aparece Mateo Capítulo veintiocho Versículo veinte Pero cuando nosotros Nos vamos a referir A los evangelistas Hablamos de San Mateo San Mateo Está caracterizado Por el símbolo De un hombre Con alas ¿Sí? No sé si alcanzan A ver ahí Detrás de San Mateo A un hombrecito Con alas Como un ángel ¿Por qué se le reconoce Como con el hombre? Porque el evangelio De San Mateo Empieza con la genealogía De Jesús Es decir Los antepasados De Jesús Porque Mateo Quiere resaltar Que de verdad Jesús Es hijo de hombre Es el hijo del hombre Ya después San Marcos Va a decir También es hijo de Dios Pero entonces San Mateo Insiste En hablar De los antepasados De Jesús Expone de manera Muy clara Los mensajes De Jesús Las palabras De Jesús Y resalta De manera muy especial La pedagogía De Jesús Es decir Que el Señor Jesús Es el gran maestro El mejor maestro El único maestro Entonces Resalta La pedagogía De Jesús Después Nos aparece San Marcos Y San Marcos Está asociado Con un león Porque el evangelio De Marcos Empieza Con Juan el Bautista En el desierto ¿Verdad? Y entonces En el desierto Se Se habla De las fieras Y entre esos Está el león Y por eso El evangelio A San Marcos Se le reconoce Con el símbolo De El león Y San Marcos Quiere Decirnos Esta buena noticia Es para todos Porque es el Hijo De Dios El que se hace presente En medio de nosotros Después Encontramos A San Lucas Y San Lucas Está asociado A A un toro ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio De San Lucas Empieza Cuando El papá De San Juan Bautista Que era Zacarías Estaba presentando La ofrenda En el altar Que eran Los toros Que tenían que sacrificar En el altar Y Fue cuando Recibe La La profecía Del Señor Que su esposa Pues iba a tener Su hijo Y Y él no creía Y quedó mudo Entonces Como Como Empieza el evangelio Con la ofrenda De Zacarías En el templo A San Lucas Se le asocia Con un toro Y San Lucas Nos va a demostrar Que Jesús Es el Mesías Esperado Por el pueblo De Israel Ya Beatriz Lo decía En la introducción Que viene Jesús Y los suyos No lo recibieron Todavía El pueblo judío Está esperando El Mesías Se han perdido Dos mil dieciocho años De la presencia Del Mesías En medio De su pueblo Ellos no lo reconocieron Y Juan Y Luca Nos va a decir Jesús Es el Mesías Esperado Por el pueblo De Israel Y en último lugar Está San Juan Que está Asociado Con un águila El águila Es el ave Que abuela Más alto Y así es Juan ¿Verdad? El mensaje De Juan Es muy elevado Es un hombre Muy preparado Con un lenguaje Bien estructurado Y que va a dar Una enseñanza Con un lenguaje Culto Y elevado Y nos hace Resaltar La presencia De Dios Ya Beatriz También tomaba La cita En el principio Existía la palabra Y la palabra Era Dios Vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron La palabra De Dios Escrita para nosotros Cuántas personas No la han leído Ni siquiera saben Que la escribieron Para él Ni siquiera han podido Ojear un pedacito De la palabra Vino a los suyos Y los suyos No la recibieron Entonces El evangelista San Juan Nos va a hablar De ese Dios Palabra Que se hace Carne Y vive En medio De nosotros Y nos enseña El precepto Del amor Después de los evangelios Nos vamos a encontrar Con los hechos De los apóstoles Escrito por San Lucas Igual que escribió El evangelio Y en el cual Va a relatar El quehacer De los apóstoles Después de la ascensión Del Señor La venida De Pentecostés Y la predicación De Pedro De Pablo De los demás apóstoles Y la creación De las comunidades Cristianas Eso lo vamos a encontrar En el libro De los hechos De los apóstoles Después Encontramos Las cartas De San Pablo Que son Catorce cartas De estas Si vamos a hacer Un breve resumen Porque las cartas De San Pablo Son maravillosas Y habría que pasar Un buen rato Analizando Una por una Pero vamos a mirar Que en estas cartas San Pablo Pone como dos énfasis Un énfasis Dogmático Y un énfasis Moral El énfasis Dogmático Nos va a exponer La verdad De la fe Y en el Y en el énfasis Moral Los principios Que tenemos que seguir Para tener Una conducta Intachable En la presencia De Dios Uno Dogma Precepto De fe Verdades De fe Y uno Moral Para ver Nuestro comportamiento A los Ante la presencia De Dios De estas cartas Vamos a encontrar Que la más Extensa Y doctrinal Es la carta A los romanos También vamos a encontrar Que la carta Más cortica De San Pablo Es la carta A Filemón La más apasionante Y fuerte Fue la carta A los corintios Cuando San Pablo Le escribe A los corintios Era regaño seguro Es bien fuerte Esa carta De San Pablo A los corintios Y entonces Dicen No es que Como ya va a venir La muerte Ya se va a acabar El mundo No vamos a trabajar El que no trabaje Que no coman ¿Verdad? Y el mismo Les dice Yo donde estoy Estoy trabajando Para sostenerme En mi propio En mi propio Quehacer En mis propios Gastos ¿Qué era lo que Hacía San Pablo? Tejía Tiendas De campaña ¿Verdad? Con sus amigos Muy bien De estas cartas La más elevada Y difícil De estudiar Es la carta A los efesios Eso tiene como Lenguaje de San Juan Bien arriba La más cariñosa Es la carta A Filemón A los filipenses Perdón La más cariñosa Es la carta A los filipenses Y las últimas cartas Que redactó San Pablo Ya las redactó Desde la cárcel Fueron las cartas A Timoteo Y a Tito San Pablo Un hombre lleno De Dios Que se convierte En el camino De Damasco Encuentra Que la salvación Está garantizada Justificada Por Cristo Jesús El Señor Y que la ley Queda en otro plano Cuando nosotros Aceptamos A Cristo Jesús Como nuestro Señor Y Salvador La carta A los hebreos Que unos dicen Que fue escrita Por Pablo Otros dicen Que por un discípulo De Pablo El concilio Vaticano Segundo Lo único que nos dice Es que la tomemos Como referencia Obligada Para estudiar El sacerdocio Presbiteral El sacerdocio Ordenado Y el sacerdocio De los fieles Del Señor El sacerdocio Común Y el sacerdocio Ministerial Si queremos Estudiar La carta A los hebreos De esa manera San Pablo Nos da una riqueza Muy grande En esas 14 cartas Las más famosas Que se han escrito Hasta el día de hoy Y San Pablo Alcanzó a llegar A todo el mundo conocido No llegó aquí A San Cristóbal Porque no habían Descubierto América ¿Verdad? Pero Hasta el mundo conocido Hasta allá Llegó San Pablo ¿Sí? Y si él hubiera tenido Internet Seguro que hubiera Trabajado por Internet Hubiera usado Mi videobine Y todo Él estaba en los adelantos En lo último Para poder Comunicar a todos La salvación Que nos viene Por Cristo Jesús Nuestro Señor Todo lo puedo En el que me conforta Después de las cartas De San Pablo Vamos a encontrar Las cartas Católicas Y se llaman Católicas Porque no están Dirigidas a una Comunidad en particular Como las de San Pablo Que le escribió A los de Corinto Le escribió A los de Fecio Le escribió A los romanos Le escribió A Tito Le escribió A Filemón Sino que Estas cartas Fueron escritas Para todo El pueblo De Dios Y se habla De las cartas De Santiago Una de Santiago Una de San Judas Dos de Pedro Y tres cartas De San Juan Este de Santiago No era el hermano De Juan ¿Verdad? Cuando el Señor Llamó a los discípulos Había dos Santiago 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 el Mayor Que era el hermano De Juan Que murió Porque lo mandó A matar Herodes Y aparece En los Hechos De los Apóstoles Capítulo 12 Pero había El otro Santiago El Menor Que era el primo Hermano del Señor Y decían Que físicamente Eran tan parecidos Que por eso Fue que Judas Se ofreció A darle el beso A Jesús El Mesías Para que no fueran A confundirlo Con Santiago el Menor Porque físicamente Eran muy parecidos Nosotros tenemos Primos hermanos ¿Verdad? Que nos parecemos Más que los mismos hermanos Entonces Jesús Y Santiago el Menor Eran Primos hermanos Este Santiago Es el que va a escribir Esa carta Porque Santiago el Mayor Murió Poquitos días De El Señor Haber subido al cielo La carta De San Judas Cuando Beatriz Nos hablaba De los libros Apócrifos Nos hablaba Del Evangelio De Judas Hay unos que dicen Que Judas Iscariote Escribió un Evangelio Si los Evangelios Se escribieron Después de la muerte Del Señor Y Judas Se murió Antes De morir El Señor No pudo escribir El Evangelio Judas Entonces Eso es un Evangelio Apócrifo Pero está San Judas ¿Qué es San Judas? Tadeo Hay Judas Iscariote Y Judas Tadeo Así como hay Santiago el Mayor Santiago el Menor Esta carta De San Judas Se le atribuye A San Judas Tadeo Y Las Dos cartas De San Pedro Y las tres cartas De San Juan Estas cartas Nos animan A permanecer En la sana doctrina Santiago Nos insiste En que tenemos Que ser consecuentes Con lo que creemos Que con lo que hacemos Dice ¿Dónde está tu fe? Que sus obras No lo revelan ¿Verdad? ¿Cómo actúa usted Que su fe Como que no se deja Transparentar? Nosotros tenemos Que creer en Dios Y vivir en consecuencia A esa creencia En Dios Nuestro Señor Y en las cartas De San Juan Pues él va a relatar Siempre nos va a decir Hijitos míos Miran Cuanto amor Nos tiene el Padre Hijitos míos Miren Cuanto amor Nos tiene el Padre Y en última instancia Encontramos El Apocalipsis El último libro Perdón Escrito también Por San Juan Allí en la isla De Pasmos Dicen que ya tenía San Juan como 100 años Cuando escribe Esta carta Es la revelación De Dios A los hombres De ciertas cosas Ocultas Especialmente Sobre el futuro Apocalipsis Significa Revelación Revelación Dios nos quiere Revelar Que si seguimos Al Señor Que si le somos Fieles al Señor Vamos a tener Derecho A gozar De la Patria Celestial Una ciudad Enjollada Una ciudad Maravillosa Como un castillo De cristal En el cual Tenemos garantizada La victoria Los que creemos En Cristo Jesús De esta manera Hermanos Hemos hecho Un recorrido Hacia Millón Sobre Los libros Que contienen Tanto el Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento Si alguna Partecita nos quedó Muy clara No se preocupen Que tenemos Año y medio Para estudiar Uno por uno Todos los libros De la Sagrada Escritura Que el Señor Nos bendiga Y nos permita Seguir gozando De su enseñanza Año y medio Año y medio Año y medio Año y medio Tanto el Antiguo Tanto el Antiguo